mis amigos hoy morena y lópez obrador acaban de dar un golpe de estado a méxico esto sucedió esta mañana apenas porque durante toda la noche pasó la discusión y la votación sobre el plan b de la reforma electoral de lópez obrador el cual desafortunadamente se aprobó porque los senadores corruptos y vendidos votaron a favor antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad esto lo dijo esta mañana el senador emilio álvarez y casa del grupo plural en la tribuna en el senado de la república esto es un golpe de estado a la democracia y al país por parte de lópez obrador y los morenistas de cuarta hoy se ha consumado un retroceso de 30 a 40 años atrás en la democracia y la libertad de nuestro país este mal gobierno avanza y la oposición dónde está la oposición dónde están los políticos los que les pagamos el sueldo para defender a nuestra patria y aquí vamos a ver estas grandes palabras este fuerte mensaje del senador álvarez y casa este conjunto de propuestas lo he dicho y lo insisto es un golpe de estado en cámara lenta y hay que decirlo con absoluta claridad es la derrota ética de un movimiento social que llega al poder por métodos democráticos y en él se corrompe y se traiciona estas propuestas representan esto la traición de lópez obrador y quienes quieran votar a favor a la democracia así de simple hoy se define la inauguración formal de prosperar esta iniciativa del méxico autoritario que rechaza la transición a la democracia es triste lo que está sucediendo nuestro país este gobierno se preocupa por destruir más a nuestro país y a la democracia hoy ya se aprobó el plan b de la reforma electoral los senadores dicen que esto no va a pasar en los tribunales esperemos que sea así el pueblo de méxico nos tenemos que unir para defender a nuestra patria señores esto ya es muy preocupante tenemos que frenar esta deformación del país a como de lugar y usted qué opina de lo que acaba de suceder déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad hasta la próxima y y y y y y